¡Niru-Yasha! ¡Date prisa, Kikyo! ¡Esta herida! ¿Eh? ¡Kikyo! Señorita Kikyo Kikyo... yo... no pude salvar a Kikyo Perdónenme... pero pueden dejarnos a solas Perdóname, Kikyo... ¡Perdóname! Si me convierto en humano... ¿Qué harás, Kikyo? ¿Cómo lo podría olvidar? En aquel entonces estaba dispuesto a convertirme en humano para vivir contigo Kikyo, eres la primera mujer a la que he amado E incluso así yo no te pude proteger No pude No pude hacer nada por ti ¡Kikyo! ¡Yo! ¡Yo! ¡No pude salvarte! ¡Kikyo! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué quiero!